Hola, la novela que hoy tengo en mi compartimento secreto de guiones literarios me planteó una serie de cuestionamientos que siguen martillándome la cabeza. En esta historia están involucrados nazis y están latentes varias preguntas por las cuentas que esos victimarios, esos nazis, tienen que pagar con la sociedad. ¿Cómo equilibramos la responsabilidad de los individuos con la comprensión de las circunstancias que pueden haber influido en el comportamiento de esos criminales? ¿En qué medida el acto de juzgar revela más sobre la sociedad que juzga que sobre los propios individuos? Bueno, la novela se llama El lector, escrita por Berhard Schlink y publicada en alemán en 1995. Editorial Anagrama la editó en español dos años después. Y aunque no la escogí con este propósito, me parece que es perfecta para celebrar el hecho de que este sea el video número 100 de El Ojo Nuclear. El lector. El nombre refleja lo que soy, un lector. Y aunque la trama no tenga nada que ver conmigo, pues satisfizo todo lo que me gusta en la literatura. Que me entretenga, que me rete mentalmente, que me emocione, que toque temas universales y, por tanto, que me involucre. Que tenga, además, un lenguaje exquisito. En este caso, la traducción del libro es muy buena al español. Y, además, a otra cualidad es que trasciende en mí más allá de su lectura. En este video quiero compartir mi experiencia de lectura y liberar, como ya es costumbre, un isótopo nuclear con una novela de Arturo Pérez Reverte, enmarcada en la Revolución Mexicana, el más reciente tomo de las ediciones conmemorativas de la Real Academia de la Lengua sobre Literatura en Español y una invitación para que hagamos el primer live de este canal. Bienvenidos al Ojo Nuclear, un espacio para cómplices y lectores biónicos. La historia de el lector se desarrolla en la posguerra en Alemania, y sigue la relación entre Michael Berg, un adolescente, y Hannah Schmidt, una mujer mayor que él. La novela está dividida en tres partes. En una primera, la trama se centra en los encuentros eróticos amorosos de estos dos personajes y en la dinámica de poder que se establece entre ellos. La segunda parte se centra en un juicio contra criminales de guerra en Alemania y la última en lo que sucede con los personajes tiempo después de ese juicio. Entramos aquí en la novela en un momento en que cambia la vida de Michael. Hannah lo ayuda después de que él enferma en la calle. Ya después de recuperarse, Michael quiere agradecerle lo que hizo por él y decide visitarla en su apartamento. Este nuevo encuentro entre los dos marca el inicio de una relación íntima y secreta. Como parte de un ritual amoroso que se establece entre ellos, Hannah le pide a Michael que le lea libros. Esa primera parte de la novela termina cuando la relación llega a sufrir abruptamente. Hannah desaparece sin dejar ninguna explicación. La segunda parte comienza cuando años más tarde, Michael, ya convertido en un estudiante de Derecho, descubre el secreto terrible que guardaba su amiga Hannah. Es en esos capítulos cuando la novela empieza a explorar asuntos como la culpa personal y la responsabilidad social. Igualmente se pregunta por la manera como las decisiones de una generación pueden afectar a las futuras. También habla de la vergüenza, del peso de los secretos, la redención y el perdón. Pero lo más interesante de esta novela, a mi parecer, es que se cuestiona por la autoridad moral que puede tener una sociedad para juzgar a alguien por crímenes cometidos cuando ni esa sociedad ni el individuo comprendían muy bien el alcance de sus acciones. Perhard Schlink es un escritor muy interesante que apoya el trabajo de la escritura de sus obras con sus conocimientos como jurista, particularmente en las ramas de Derecho Constitucional y Derecho Público. Él nació en plena Segunda Guerra Mundial en 1944 en Bielefeld, Alemania. Es un autor con una gran habilidad para explorar cuestiones morales y éticas a través de sus personajes y tramas. En general, sus obras giran alrededor de la responsabilidad individual y colectiva en el contexto de la historia alemana del siglo XX. Él ha recibido ya varios premios literarios y también es respetado como ensayista. El lector no es su única obra, pero sí la más famosa. Se convirtió en un bestseller internacional. De hecho, ha sido ya objeto de debates y discusiones en todo el mundo. En general, El lector es una novela profundamente reflexiva que aborda cuestiones morales, éticas y psicológicas, especialmente en relación con el pasado de Alemania y el legado del holocausto. Sus personajes son complejos y contradictorios, tal y como es la naturaleza humana. Y eso hace que la novela sea muy interesante. Fue adaptada para cine en 2008. A propósito, en este video hemos estado viendo algunas de las imágenes de la película protagonizada por Kate Winslet, ganadora del Oscar precisamente por esa interpretación. El elenco de protagonistas de esa cinta fue complementado por David Cross y Ralph Fiennes. En mi opinión es más interesante el libro que la película, porque esta última se centra más en la relación amorosa entre los protagonistas que en las preguntas sobre la culpa. Pero bueno, ya ese es otro asunto. Bien, y ahora liberemos un isótopo nuclear guardado en mi compartimiento secreto de iones literarios. Esta vez vengo con títulos que están en mi biblioteca personal y que aunque no sean novedades, pues quiero compartir con ustedes. Y empiezo con este libro. Es el último tomo de la colección de ediciones conmemorativas de la Real Academia Española, en asociación con las Academias de la Lengua en América. Es una colección que empezó en 2004 y que busca resaltar títulos emblemáticos de la literatura en español. Hasta el momento van 14 títulos publicados. El último de ellos es este, Los Ríos Profundos, la obra maestra del peruano José María Arguedas. Fue publicada en 1958. La trama se desarrolla en un contexto de diversidad cultural en el Perú, donde coexisten las tradiciones indígenas, mestizas y occidentales. Es una obra rica y compleja que explora temas de desigualdad social, espiritualidad y la relación entre el ser humano y la naturaleza en el contexto del peruano. Es un clásico de la literatura latinoamericana y una obra fundamental para comprender la complejidad cultural y social de toda esa región andina. El segundo libro es Revolución, del español Arturo Pérez Reverte. Yo antes de leerla les confieso que pensé que se trataba de una historia que narraba precisamente la historia de la Revolución Mexicana y no fue así. Bueno, por lo menos no del todo. Es cierto que se desarrolla en este contexto, pero se centra en unos episodios muy concretos y a mi modo de ver no muy definitivos. En esta novela son más importantes la anécdota y los personajes que el intentar explicar todas las complejidades que estaban en juego a principios del siglo XX en México. Es la historia de un joven ciudadano español, un poco nihilista y misterioso, que termina involucrado en la guerra. Uno podría decir que es el relato de un hombre en busca de un sentido para su vida. La narración de Pérez Reverte es muy buena, como siempre, pero no creo que Revolución esté entre sus mejores obras. Bueno, de todas maneras ahí la dejo por si están interesados. Bueno, finalmente les quiero hablar de algo que nunca he hecho hasta ahora y que quiero hacer. Un live en YouTube. Sería mi primera vez y estoy ansioso de ver cómo sale. Me parece una buena idea para conmemorar el hecho de que este sea el video número 100 publicado en el Ojo Nuclear. Así que si me quieren acompañar les propongo lo siguiente. Este video sale al aire el domingo 10 de septiembre de 2023. ¿Qué tal si nos vemos el miércoles 13 a las 8 de la noche hora colombiana? La idea es que me pregunten cosas, si quieren, y que yo comente algunas más sobre lo que ha sido esta experiencia. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? ¿Me acompañan? Así nos conocemos un poco más. Si aceptan la invitación, pues ahí los espero. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarme, por el apoyo, por los likes y por seguirme. Espero hayan disfrutado de este video tanto como yo. Muchas gracias.